La espera para convertirse en abuelos finalmente terminó. Lo que tanto le pedían al cielo está por llegar. Bueno, al menos en nueve meses. Amanda Miguel y Diego Verdaguer se convertirán en abuelos. Su hija Ana Victoria ya está embarazada. Y esto fue confirmado por la mismísima Patti Chapoy a través del programa Ventaneando. En una nueva emisión del programa, Patti contó que Ana Victoria está lista para viajar a la Ciudad de México para celebrar el cumpleaños de su mamá y de paso celebrar esta feliz noticia de su embarazo. Patti mencionó que hace muy poco tiempo había visto a la cantante Amanda Miguel y ella le había dicho que ya necesitaba ser abuela. Y nada más. En ese momento no dio más detalles. Pero según la propia Patti, para ese momento Ana Victoria ya estaba embarazada. Probablemente estaban esperando a que pasara un poquito más el tiempo para confirmarlo al 100%. En una entrevista que le realizaron a la cantante el 14 de abril, Amanda Miguel confesó que tanto ella como Diego Verdaguer ya soñaban con ser abuelos. Y estaban esperando a que Ana Victoria pronto les diera la noticia. En ese momento Amanda Miguel mencionó. Bueno, vamos a ver qué dice Diosito. Ese es un designio que será pronto. Me imagino porque ellos quieren tener hijos ya jóvenes. Yo creo que Diosito me va a regalar ese beneficio pronto. Y yo estaré muy contenta, al igual que su papá, de tener un nietecito, una nietecita. Lo que sea, estaré feliz. Vale la pena recordar que hace muy poco tiempo empezaron a surgir los rumores que aseguraban que Amanda Miguel era un poco, bastante, insistente con su hija Ana Victoria para que se embarazara. Según lo que había mencionado una fuente cercana, cuando empezó todo esto de que nos debemos de quedar en casa, Amanda Miguel le dijo a su hija que ella se tenía que regresar a México a vivir con sus padres, ya estando en su casa. Amanda todo el tiempo le estuvo diciendo, Ya quiero tener un nieto, embarázate, quiero tener un bebé, ya están grandes, no se esperen tanto. A través de una entrevista, esta fuente cercana mencionó que era tanta la insistencia por parte de Amanda Miguel, que hasta le llamaba a su hija, diciéndole que, órale, ¿qué pasó? Que pa' cuando el bebé, que ya se hacía más tarde cada vez, se empezó a decir que en algún momento Ana Victoria estaba pensando igual que su mamá, pero Michael, el esposo de Ana Victoria, no estaba tan de acuerdo. Parecía más que Amanda quería al bebé que ni la propia Ana Victoria, por lo que se dice que ellos se distanciaron un momento, y después quién sabe qué sucedió. La buena noticia es que ahora, ya quedaron contentos todos. Amanda Miguel será abuela, Diego Verdaguer, abuelo, Ana Victoria, la mamá, y Michael feliz de la vida siendo el papá. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.